El Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas lanzó una encuesta que indica que la pobreza en el año 2022 aumentó a 62 millones de habitantes, lo que representa el 30% de la población. Asimismo, indicaron que el año pasado el 46% de jóvenes entre 15 y 29 años se encontraban debajo del límite de pobreza. La situación actual le preocupa a la ciudadanía y esperan que el gobierno adopte medidas.